Para instalar la tarima, equipo de sonido y pantallas comenzarán mañana. Edwin Muñoz, miembro del comité de difusión de este evento, señala que se espera una masiva concentración que supere a las personas asistentes en el Cristo. Sí, estamos a un día de este gran cabildo del pueblo. Va a ser la concentración más grande. ¿Cuál es la lista de oradores? Todavía no está definida la lista, se está en consulta permanente en este momento para que la voz sea escuchada no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional e incluso a nivel internacional que ahora se puede difundir a través de las redes sociales. Obviamente, los que son de Santa Cruz van a estar autoridades departamentales, del órgano legislativo, del órgano ejecutivo, pero también que cada uno de ellos responden a sus organizaciones sociales y van a estar conjuntamente con ellos. Cremialistas, transportistas, juntas vecinales, estudiantes universitarios, profesionales. Y estamos hablando que vamos a sobrepasar los un millón de compañeras y compañeros que van a estar en este gran cabildo. Se está pensando en detalle cómo se va a desarrollar este cabildo. Obviamente que va a terminar en una consulta a todos los presentes ahí que vamos a estar. El cabildo del 30 de septiembre donde han estado no menos de 200 mil personas, según los datos oficiales que ya tenemos, y no lo decimos nosotros, lo dice el mismo Tribunal Supremo Electoral que ha presenciado. Para el asambleísta Paola Aguirre, el cabildo que se realizará este viernes a los pies del Chiriguano no es más que un mitin político del movimiento al socialismo y que esta concentración no representa a sectores ciudadanos. Responsabiliza al gobierno nacional de los enfrentamientos que puedan ocurrir después de este evento. Para realizar esto que no es un cabildo ciudadano, sino un mitin político, no puede ser posible que un partido político convoque a un cabildo que vaya en contra de los intereses de Santa Cruz y que tiene como único propósito generar violencia. El cabildo departamental del pasado 30 de septiembre ha sido un cabildo ciudadano, ha sido un cabildo que ha dado un mandato para exigir la realización del censo del 2023 y esta es una respuesta que se le da a este cabildo, pero que no representa a los sectores ciudadanos, sino al partido del movimiento al socialismo. Nosotros queremos denunciar esta situación porque cualquier situación de violencia, de confrontación que se genere va a ser de única y exclusiva responsabilidad del gobierno de Luis Arce que está queriendo desnaturalizar este mecanismo de ejercicio democrático con fines políticos partidarios. También nos han llegado evidencias de que diferentes asociaciones de comerciantes, de transportistas están siendo coaccionados. El partido del movimiento al socialismo está carreando gente, está carreando funcionarios públicos desde otros municipios, provincias y departamentos del país amenazados para participar de esta concentración bajo amenazas de represalias, de sanciones económicas en caso de que no asistan. Cualquier situación de confrontación y violencia o cercos que ya han sido amenazados en contra del departamento de Santa Cruz serán de única y exclusiva responsabilidad del gobierno del movimiento al socialismo. Del nivel central del Estado que se ha dado la orden de que estos funcionarios se desplacen hasta el departamento de Santa Cruz para esto que va a ser una concentración de militantes del movimiento al socialismo. El cabildo de un pueblo está integrado por ciudadanos, no por militantes de un partido político. Por su lado, el diputado del movimiento al socialismo, Renan Cabizas, descarta que el gobierno esté trasladando a personas de otros departamentos para participar de este cabildo y le dice a la oposición que pruebe estas denuncias de que se está obligando a funcionarios para llegar a la ciudad capital. Es un exceso, es una mentira eso de decir de trasladar y además es un concepto discriminatorio, no somos nosotros objetos para que nos aladen. Las personas tienen derecho a transitar en Bolivia de forma libre, se tienen que respetar los derechos fundamentales que tenemos cada uno de nosotros. Los bolivianos y bolivianas que quieran participar en el cabildo están en su derecho, aparte que el cabildo tiene alcance nacional. No se puede pedir o evitar o prohibir a un ciudadano que no ejerce su derecho. Tenemos el derecho al libre pensamiento, a libre expresión. Hechos, conceptos que están siendo utilizados por algunos operadores políticos de derecha, es un exor, están buscando discriminar, evitar. No se puede pedirle a nadie que se quede en un solo sitio, todos tenemos derecho a la libre locomoción. Si un servidor público quiere viajar a Ciudad de Santa Cruz o a cualquier lugar del país, está en su derecho, lo puede hacer. Aquí no hay ninguna obligación de asistir a ningún acto para nadie. El Tribunal Electoral Departamental confirmó la presencia de dos veedores en este cabildo denominado En Defensa de la Democracia y Economía que se realizará este viernes a partir de las 4 de la tarde en el Chiriguano. De igual manera estarán presentes funcionarios del CIPRE. Que ha sido recibido y conocido el día de hoy por la Sala Plena del Tribunal Departamental a derivación del Tribunal Supremo Electoral sobre el acompañamiento y observación al cabildo por la democracia, perdón, En Defensa de la Democracia y Economía que se realizará el día de mañana, 21 de octubre, a horas 18 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El Tribunal Supremo Electoral ha designado a funcionarios de la Dirección Nacional del CIFDE y a funcionarios del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Departamental. ¿Cuántos pedidos se han habilitado? En el caso del Tribunal Departamental son dos funcionarios a los que se han designado. ¿Y el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo no tengo la información, pero sí conozco que el Tribunal Departamental son dos. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, manifestó que el inminente paro indefinido será un atentado a la economía nacional y que las pérdidas por día superan de 36 a 40 millones de dólares. Los efectos manifiestas se van a sentir a futuro. Y eso lo hemos calculado, aproximadamente una pérdida por día entre 36 a 40 millones de dólares. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó como un atentado a la economía nacional. El inminente paro indefinido en Santa Cruz señala que habrán pérdidas económicas de 36 a 40 millones de dólares por día y los efectos se sentirán a futuro. Entonces, imagínense, en 10 días van a tener 400 millones de dólares. El país no se puede dar ese lujo. Estamos en plena reconstrucción económica. Ese es un atentado a la economía nacional. Y no puede ser que algunas autoridades universitarias digan, al menos el vicerrector, bueno, yo hago el paro y aquí recibo mi salario. Y la gente que vive del día a día, que necesita subsistir a plan de su trabajo, no se le puede cortar esa libertad. Eso no es posible y rechazamos ese tipo de medidas. Se itera que como gobierno están abiertos al diálogo bajo una propuesta seria y sin condiciones y les pide no dejarse llevar por caprichos políticos. Bueno, nosotros como gobierno nacional estamos abiertos al diálogo sin condiciones. Si no existe una propuesta seria, ¿sobre qué cosas se puede argumentar? Tiene que haber una propuesta seria por parte de ese comité interinstitucional para verse sentado y decir, bueno, estos son los puntos. No ha habido eso. Entonces, no se puede solamente establecer una exigencia si no ha habido los medios y los instrumentos para demostrar los argumentos. Empresarios privados manifestaron su preocupación de que al momento no se haya dado el diálogo entre el gobierno y el comité interinstitucional. Sin embargo, manifiestan que de no llegar a un acuerdo ellos van a acatar el paro indefinido. Con bastante preocupación la situación del país, la incertidumbre que se ha generado, por un lado se convoca al diálogo, pero por otro lado las normas, las leyes que se van aprobando siguen castigando al sector productivo, al sector que genera empleo. Y hoy vuelven a convulsionar con un tema que no se ha resuelto, un tema importante para el país como lo es el censo. Pero vemos hoy que el diálogo no tiene un resultado. Vemos que la falta de consenso y la falta de decisiones a los problemas que afectan al país, hoy nuevamente llevaron a una manifestación masiva en un cabildo que es una demanda legítima, que debe ser escuchada por el gobierno central y que debe ser resuelta para evitar. En caso de que estos días la decisión política no resuelva el tema, el sector privado va a apoyar la manifestación ciudadana expuesta en el cabildo y vamos a seguir insistiendo de que el diálogo que se ha propuesto tenga soluciones y pueda resolver los conflictos que hoy le afectan al país. Está claro que las convulsiones que se viven en el país es porque estas mesas de diálogo que han sido convocadas no han tenido un resultado positivo. e instamos que en estas últimas horas se pueda resolver, se pueda evitar mayores conflictos y obviamente siempre vamos a llamar a la cordura a evitar confrontaciones porque quienes afectan y salen afectados es el ciudadano. Desde la Cámara Nacional de Industrias exhortan a las autoridades cívicas y también al gobierno nacional a que se puedan sentar en la mesa del diálogo porque con esta medida no solo Santa Cruz pierde, sino todo el país tomando en cuenta que afecta al desarrollo económico nacional. En general, creemos nosotros que el diálogo es el camino que se debe seguir entre partes. Desde la Cámara Nacional de Industrias exhortan al diálogo a los cívicos y autoridades de gobierno para evitar el paro indefinido desde este sábado en Santa Cruz. Señalan que con este tipo de medidas, no solo un departamento pierde, sino todo el país porque afecta el desarrollo económico. Los extremos son malos de uno y del otro lado, necesitamos generar las condiciones para el diálogo, necesitamos generar las condiciones para que los bolivianos no se vean perjudicados, para que las industrias no se vean perjudicadas, para que los empleos no se vean perjudicados, para que la producción y la economía no se vean perjudicadas. Entonces, estamos confiados en que se van a llenar los caminos para encontrar un diálogo y que no se perjudique al país. No, más allá de las empresas, es el impacto para la economía nacional, ¿no? En general, la economía del país sufre con cualquier tipo de paro, sea donde sea el paro, sea donde sea el bloqueo, sea donde sean las intransigencias, consideramos que son perjudicables para el país. Lo importante es generar un espacio de diálogo y que las partes en conflicto encuentren los caminos para generar, lo más importante, un proceso de reactivación para el país. El país pierde, ¿no? Las estadísticas muestran claramente, no importa dónde sea el paro, no importa dónde sea el bloqueo, el país pierde. Así que reiteramos el llamado al diálogo de las partes para que esto nos lleve, como les digo, a un proceso de reactivación que es lo más importante. ¿Y qué pasará con las clases de ejecutarse el paro indefinido? El ministro de Educación, Edgar Pari, asegura que se va a trasladar al departamento de Santa Cruz para que en conjunto con los padres de familia y las direcciones distritales puedan garantizar la asistencia a clases de los estudiantes en medio del paro. Hay que ir organizando juntamente con nuestros padres y madres de familia para que les demos las garantías en las diferentes unidades. El ministro de Educación brevemente informó que viajará al departamento de Santa Cruz donde se coordinará con la dirección de educación, las direcciones distritales y las juntas de padres de familia para garantizar el derecho a la educación, el mismo que no debe ser vulnerado. Vamos a trabajar con las direcciones departamentales y la dirección distrital de Santa Cruz donde estamos viajando, eso hay que ir organizando, más que todo queremos garantizar uno es donde no se vulnere ese derecho a la educación, que eso es lo más importante. Dos, hay que ir organizando juntamente con nuestros padres y madres de familia para que les demos las garantías en las diferentes unidades. De horas del paro indefinido en la región cruceña, aún se confirmó que las clases se realizarán de forma presencial, pese a que el sector de los maestros urbanos mencionaron que ingresaron al modo virtual para resguardar la vida de los escolares. Seis comités cívicos del país están convocando a movilizaciones y concentraciones exigiendo el Censo de Población y Vivienda en el año dos mil veintitrés. En primera instancia era solo Santa Cruz y en las últimas horas se han sumado otras entidades cívicas. Aumenta la presión por el Censo dos mil veintitrés, exige la abrogación del Decreto Supremo cuarenta y siete sesenta. Santa Cruz exige el Censo de Población y Vivienda en el dos mil veintitrés y por lo que en un cabildo se determinó el paro cívico indefinido desde el sábado veintidós de octubre. De igual manera, Beni ha determinado un paro cívico de veinticuatro horas para el día lunes veinticuatro de octubre. Por su lado, Tarija ha llamado a un cabildo convocado por el Comité Cívico para el próximo veintiuno de octubre, mañana. La Paz también ha llamado a la Asamblea de la Paseñidad, donde van a definir las medidas de presión este veintiuno de octubre. Aumenta la presión por el Censo dos mil veintitrés. Cochabamba ha llamado a la Asamblea de la Cochabambinidad, que se va a reunir este veintiuno de octubre para fijar medidas de presión. Oruro, los cívicos están convocando a la Asamblea de la Orureñidad para el veintiuno de octubre para determinar medidas de presión. Pando, por su lado, el Comité Cívico de Pando ha llamado a la Asamblea de la Pandinidad para este viernes veintiuno de octubre. Podrán definir un paro de veinticuatro horas para el lunes veinticuatro de octubre. El presidente del Comité Cívico de Pando ha llamado a la Asamblea General para que se definan medidas a tomar respecto al censo. Así, el día de mañana nosotros estamos llamando a esta importante Asamblea Extraordinaria de la Pandinidad donde el punto principal va a ser el tema del censo. Si bien el tema del censo es una necesidad al nivel nacional, aquí en el departamento Pando las autoridades no tienen que hacerse de la vista gorda. invitamos a todas las autoridades, departamentales, concejales, senadores, diputados que nos representan al nivel nacional a ser presente y estar presente el día de mañana en esta importante Asamblea. Eso llamamos a la reflexión más que todo al ciudadano que tenemos que convencer. No tenemos que convencer al político. Entonces, la decisión la tiene el ciudadano a pie, el emprendedor, el ciudadano que todos los días sale a buscar el sustento a sus casas. Es decisión de ustedes, pueblo cobijeño y pueblo pandino. Mañana se los espera a todos para que tomemos en conjunto una decisión y una postura como departamento Pando. Y el presidente del Comité Cívico del Beni reiteró la determinación de un paro de 24 horas para el lunes 24 de octubre. Exhortó también al gobernador del Beni y al alcalde de Trinidad a reconsiderar su posición. El paro de todo el departamento del Beni ya es un hecho. Nosotros tenemos un mandato de la Asamblea de la Beni Unidad. El Beni tiene que pararse. El Beni no tiene que pensar que estamos en una taza de leche. Hemos visto que realmente el tema salud está por los suelos y es por eso que necesitamos un censo. Un censo porque un censo define muchas cosas. Entonces, lo tenemos a la vuelta de la esquina, como se dice el pacto fiscal, y es por eso que es muy importante que realmente tengamos un censo en este año, en el 2023 que viene, en el primer semestre. Ojalá que estas autoridades que realmente han sido electas por todo un departamento no estén ahora con su pueblo, pero ojalá que recapaciten y que realmente vean que realmente no veamos nuestros propios intereses, sino el interés de todo un departamento. Y es por eso que yo lo llamo a estas autoridades de la reflexión, tanto al alcalde como al gobernador, que realmente estén con su pueblo. Ojalá que realmente impedirle a toda la población, a todos los venianos, venianos y no venianos de esta tierra que vivimos aquí, que la amamos y que lucramos y trabajamos en esta tierra, que paremos, que paremos un día para que realmente el gobierno vea que no solamente otros departamentos se están manifestando, sino también el Beni. Desde Santa Cruz, el segundo vicepresidente del Comité Cívico recordó que se acortan las horas para el gobierno y también el pedido del cabildo que exige censo en el 2023 con la abrogación del decreto 4760. Cuando se tiene un motivo, la convicción es invencible. Nunca se deja de lado la actitud de vencer. El sentimiento de lucha no te lo puedo explicar porque se pierde el sentido del mismo. Y es que no hace falta decir cuánta falta nos hace el censo. Cuando en tu diario vivir te das cuenta que llegar a fin de mes es imposible, que cuando te enfermás tenés que esperar hasta dos meses por una ficha, que cuando caminas por las calles no te sentís seguro porque la policía no tiene ni para la gasolina para salir a las calles a patrullar. Y olvídate de querer ir a la U o mandar a tus hijos al colegio, porque no hay cupo, no hay campo en los colegios. Y es que este gobierno masita nos sigue ofreciendo diálogos y diálogos. No necesitamos más diálogos para tomar café. Lo único que necesitamos son tres cosas. Abrogación del decreto supremo. No tenemos fecha para que se realice el censo en el 2023 y los resultados en 120 días, porque técnicamente es posible. No queremos parar. El gobierno masista nos está obligando a parar para que podamos ser escuchados. Lo que sí tenemos claro es que necesitamos el censo en el año 2023 sí o sí. Así que no esperé otra explicación. No pudo estar clarísimo. Si querés vivir mejor, si querés una Bolivia mejor, nos vemos en la calle el día sábado. El llamado también del líder cívico, pero el expresidente Evo Morales se manifestó también a través de su cuenta Twitter de esta manera. Evo Morales Ayma, a través de su cuenta Twitter indica, reiteramos nuestro llamado al diálogo como la mejor forma de resolver diferencias de manera pacífica y democrática. El censo debe servir para unirnos, no para enfrentarnos ni dividirnos. Somos de la cultura de la paz. Paros y bloqueos asfixian la economía del pueblo trabajador, escribió Evo Morales Ayma en su cuenta Twitter. Realizamos una nueva pausa en Noticiero DTV cuando volvamos.